Bueno, la copa de los penaltis. Empate a uno en el Estadio Azul entre el América y el equipo de Cruz Azul se fueron a penales. Los cobraron muy bien, con la excepción de uno que fue a Kibando Mosquera que falló el último que se cobró. ¡Cruz Azul! Señor Brailovski, Cruz Azul regresa a una final. Esto es un torneo oficial, ¿eh? Es el torneo de copa. Y Cruz Azul, luego de 15 años, está cerca de volver a ganar algo. Buen gol acá del Chaco Jiménez. Que le termina pegando bien una buena jugada del Cruz Azul, que por momentos dominó el encuentro. De repente se da vuelta y el América toma el mando del partido. Un partido intenso, por lo menos a diferencia de lo que fue aquel que vimos del Cruz Azul de América en este mismo estadio. Otro Cruz Azul. Otro Cruz Azul, totalmente. Con gana, mostrando que tenía... Golazo de mina, ¿no? Muy buen gol, la verdad. Cruz Azul mostró otra cara. Sí, totalmente. Completamente diferente. Y la seriedad que le da Miguel Herrera y le da también Memo Vázquez a esta semifinal, creo que implica el marco de público. La gente está entusiasmada con América. La gente quiere ver a un Cruz Azul nuevamente en una final. Y bueno, final será contento. Orozco, la que falló Javier Orozco. Javier Orozco una y enseguida después esta. Fíjate. ¿Dónde pasa? Muy cerquita del palo. Esta fue una jugada atrás del otro que se podía haber llevado con azul el partido prácticamente solo el final. En los penales se cobraron diez, de los cuales nueve se acertaron. Bien ejecutado. Y el que falló fue Aquivaldo, el último. Exactamente. Patearon muy bien la gente. Cruz Azul con mucha seriedad. Gente que yo nunca los había visto patear. Como por ejemplo al Chuleta Orozco. Ajá. Que lo pateó muy bien. Y Aquivaldo pateó el décimo y lo falló. Cruz Azul en otra final. Cruz Azul está en la final. Aquí los abrazos entre los jugadores no es para menos. La final entonces del torneo de Copa es Cruz Azul contra Atlante. En los próximos días por el título de la Copa MX. A nombre de Daniel Brailovski, Santiago Puente, Fabián Stey y André Marín. Todos les decimos gracias por vernos. Muy buenas noches. Y aquí nos vemos el día de mañana. A continuación.